Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh Vivo de una ilusión que jamás será verdad Si llego a tu estación, yo vuelo a otra realidad Oh, Valeria Oh, Valeria Si te miro, siempre olvido cómo caminar, cómo respirar En suspiros te imagino cómo besarás, Valeria No queda en la ciudad, ni una calle en que no pienso en ti Queriéndote besar, ¿qué hago caminando por Madrid? Sí 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 Te olvido cómo caminar, cómo respirar En suspiros te imagino cómo besarás, oh, Valeria Oh, Valeria Oh, Valeria Oh, Valeria Rezarás Oh Valeria 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 Gracias.